Y siempre te encuentras con lo siguiente, la sumatoria de un valor k, aquí tenemos k igual a 1, a un valor 7. ¿Qué significa este m que está en forma horizontal y estos términos que están acompañándolos? Bueno, pues todo este conjunto se le llama una sumatoria. ¿Qué es una sumatoria? Como su mismo nombre lo dice, hace referencia a una suma, a una secuencia de números que están sumándose, ¿correcto? Muchas veces en otros cursos, de repente en razonamiento matemático o algo relacionado con matemática, observamos los siguientes casillos. Cuando a veces te dan 1, más 2, más 3, más 4, más 5, hasta llegar a un valor n. Yo estoy seguro que lo recuerdan o alguna vez lo han visto. Es una secuencia de números que va de 1 en 1, números consecutivos y se están sumándose. O cuando hablamos de los números pares consecutivos, 2, más 4, más 6, más 8, hasta llegar por ejemplo hasta un valor 2n. O cuando hablamos de los números impares, el 1, más 3, más 5, más 7, más, hasta llegar a un valor 2n, más 1. Como puedes ver es una secuencia de números, ¿correcto? Que obviamente tiene un patrón. Aquí estás sumándose 1 en 1, aquí también 2 en 2, pero 1 empieza por el número impar y 1 empieza por el número par. Y obviamente sabrás que hay muchas más, ¿correcto? Cuando hablamos de los números elevados al cuadrado consecutivos o los números elevados al cubo consecutivos. Entonces, se dijeron así, obviamente no van a poner todo esto para identificar la suma de cierta secuencia de números que van sumándose, ¿no? Para no poner todo esto, se inventó lo que son las sumatorias. Un símbolo que significa que van sumándose una secuencia de números, como estamos viendo aquí. La forma más rápida de aprendérselo es con ejemplos. Supongamos que tenemos aquí k igual a 1, 8, y aquí tendríamos un valor de 2k. Como les dije, esta m en forma horizontal representa a la sumatoria, el símbolo de la sumatoria, que obviamente representa una suma. El valor que está aquí abajo se llama límite inferior. El límite inferior va a marcar el número a la cual va a empezar el valor de k. Y el límite superior viene a ser el valor de 8. Es el número a la cual el k va a terminar en valor 8. Recuerden que siempre el k va a estar aumentando uno en uno hasta llegar a su límite superior. Y aquí tenemos lo que es el argumento. El argumento viene a ser el patrón que se sigue, la secuencia. Es como una fórmula a la cual tiene que seguir el k para el momento de sumarse. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Cómo sería su solución? Sería 1, 2 por 1, más 1, 2 por 2, más 1, 2 por 3. Yo te aseguro que ya lo conoces la secuencia. 2 por 4, más 2 por 5, y así, ¿verdad? Empieza el k desde 1, ¿te das cuenta? 2, 3, 4, ¿hasta qué número? Hasta el valor de 2 por 8, ¿te das cuenta? Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ahora empieza desde 5, imagínense. Ahora termina a un valor 10. Y aquí tendríamos el valor de 1k elevado al cuadrado. ¿Cómo sería? Empezamos desde 5, 5 al cuadrado. Recuerden que esta es la secuencia que va a seguir, el patrón. Más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado. De acuerdo, va aumentándose. Más 8 al cuadrado, es el valor de k que aumenta. Hasta llegar a un valor de 10 elevado al cuadrado. Estas son las sumatorias. Para no expresarlo de esta forma, en como una secuencia de números que van sumándose, cada uno, imagínense cuándo tienen que escribir. Lo representan a través de este símbolo. Límite superior, límite inferior, el argumento. Y este símbolo en forma de M, dirigido en forma horizontal. Y eso sería todo con respecto a la sumatoria. Obviamente hay muchas cosas más que debemos saber. Pero eso lo voy a dejar para otros videos. Para que no te pierdas ninguno de ellos, suscríbete al canal y comparte este contenido para saber si te está gustando este tipo de videos. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.